Bueno, nosotros esperábamos generar impacto en un nivel mucho más limitado, si se quiere, en el ámbito de la, digamos, en la cuestión pedagógica, educativa. Nosotros comenzamos a trabajar este tema de lo que es el proyecto Valle Alimentario, que comenzamos a conversar acerca de la problemática de la generación de la basura que hay en Cachi. Cachi tiene una producción de residuos que no tiene un tratamiento, y desde los chicos había surgido un poco la inquietud de esto de conocer cómo es el proceso de separación de residuos. Y empezamos a conversar acerca de experiencias muy sencillas de compostaje, a través de la separación de residuos orgánicos, Como yo venía trabajando, bueno, estoy acompañando una asociación de pequeños productores de Cachi, de Fuerte Alto, y con ellos trabajamos junto con el INTA, con el ProHuerta, a través del Frente Nacional Campesino, la generación para las huertas familiares. Entonces, bueno, se nos fueron uniendo un poco las distintas experiencias, las inquietudes de la maestra también, y de las familias en torno a este tema de los residuos, y lo que llamamos la crianza de tierra para compostaje, y hacer unas experiencias incipientes, digamos, que los chicos pudieran tener en macetas en primera instancia, sus pequeñísimos, así fue un poco que se origina esta experiencia. Las expectativas primero eran trabajar a nivel, digamos, del aula, a nivel educativo, y después un impacto, sí, en las familias de los niños que participan en el proyecto, pero bueno, pasó que con los resultados que fuimos en el proyecto, en la feria, una feria a nivel nacional, que se realizó en La Pampa, el proyecto fue acreditado en Lima, en Perú, en noviembre del año que viene, y eso, bueno, fue la primera sorpresa, una instancia nacional de este tipo, para ser acreditados para vivir presencialmente, digamos, bueno, si el contexto lo permite, la feria internacional ya, literalmente, nos sorprendió mucho, y bueno, para colmo, la realización en otra feria de ciencias, que ya se realizaba a nivel virtual en Paraguay, y bueno, en esa feria de ciencias resultó ser que, bueno, venimos a retomar el proyecto, reorientándolo un poco, de acuerdo a lo que la feria requería, la de Paraguay, y desbordó un poco el impacto, porque sacamos el segundo puesto, y bueno, sí, desde ahí empezaron entrevistas, en la radio, en el diario, en distintos ámbitos, en los medios de red, y bueno, sí, nos superó por lejos lo que nosotros esperábamos.